¿Cómo fue este encuentro? Pero él te llamó, ¿qué te dijo? Y me dijo que si quería participar de algún team, pagaba un millón y medio. ¿Un millón y medio de pesos mensualmente por trabajar en el team? No, por tres días. Aquí él es mi jefe, ¿cachai? Trabaja en el team de verano, hijo. Estamos hablando de que trabaja con los que no sé, los que no están. ¿Qué tenías que hacer tú en el team para ganar tanto plata? Nada, ser anfitriona me dijo. De hecho me dijo así como, ya anota mi número y me llamás y nos ponemos de acuerdo cualquier día. Es como típico gallo fresco. Oye, voy a ir al baño. ¿A dónde está el baño? Ahí en el spot. ¿Cómo ha sido hasta ahora? ¿Qué te ha dicho? Nada, es como que tengo un contrato ya millonario así full por 70 lucas diarias. ¿Cachai? Que vamos a trabajar por un team que tiene que ver con autos. Como que me está prometiendo todo. Y ya está como cayendo en su trampa. Ya está, lo estoy como soltando un poco. Ya está entrando en más confianza conmigo. Ya está diciéndome cosas que tengo que hacer. Me está diciendo que yo tengo que ser cariñoso con él. ¿Cachai? Porque él va a ser mi jefe. Es como que me está tirando las condiciones de a poco. ¿Cachai? Como que no me ha dicho realmente lo que él quiere. Que todos sabemos que va a costarse con uno. ¿Cachai? Es como, wow, genial. Entonces tiene el poder de repente convencer. ¿Sigamos entonces? Sigamos, vamos. Vamos, cachai, qué pasa. Oye, mira, yo tengo una duda. Ese día cuando nosotros hablamos por WhatsApp. Y que tú me dijiste, pero dime, si tú sabés que esto trae cosas buenas y cosas malas. Todo lo malo de un salpaco. Toda la hora que se trabaja. Mentira. Porque tú me estabas diciendo que yo en chino era otra cosa. ¿Qué cosa? ¿Por qué me dijiste eso? ¿Onda que te dijera así un poco más que estuviéramos juntos y todo eso? No, mentira. Sabemos que presionar a Daniel para que sea más explícito y nos diga abiertamente sus intenciones probablemente haga que se asuste. Sin embargo, ya conocemos suficiente información y debemos proteger a Daniela, logrando que él mismo se aleje de ella. Para esto, le indicamos que lo presione con el tema de la condición especial que él pide a las mujeres. De verdad, necesito pegar. Así como... Obviamente, después de cobrar mi comisión... ¿Y cuál es tu comisión? El 10% de lo que hubiera, ¿no? No, ya, pues la dura. No, pero no, en serio. No hay que cobrar... No, no hay que pasarte nada a ti. No, yo no dobro directo. ¿Qué cobráis? Nada. Bueno, si tú querías invitarme a algo, comer algo... Mientras tú me desplazas... No sé, por ciento cincuenta lucas, por ciento cincuenta lucas, tanto lampo... No, pero es que es que es verdad, si es por la pega, créeme que yo además me las consigo de las tazas. ¡Puera huevo! Estoy dispuesta a cualquier cosa por la cara. ¿Pero a qué te referís con cualquier cosa? No, por eso te digo. ¿Qué preocupa, no? ¿Qué? Cuando nos juntamos ahora, le damos la documentación, la de alto, la de acá, va a estar para que nos quede alto, y venga con ella. ¿Ya? No te consigo, yo no me pasé nada. ¿Me va a invitar a tu departamento? ¿A mi casa? Ah, ¿tu casa? Nos invitó a comer, y yo le dije a una compañera que me acompañara. Supuestamente no iba al departamento, íbamos a buscar un vestido de novia que él tenía. Resulta que llegamos a un edificio, donde era su departamento. Igual me dio susto. Yo lo que sí me fijé es que el edificio estaba como vacío. Cuando él se paraba y se ponía detrás mío de repente, yo igual estaba pendiente, porque estaba como asustada de que no me fuese a poner un paño o algo. Me dijo que si le podía modelar, porque a todo esto tenía el vestido ahí, encima, como de un sillón. Y después me dijo si me probaba el vestido. Le dije que no, porque yo no hacía nada si no tenía un contrato. Me dijo, tú me traes otra chica que haga lo que tú no quieres hacer. Y yo igual te doy el trabajo y te doy la plata, pero no te pago gimnasio, no te pago ropa, no te pago operaciones, nada. Todo eso se lo doy a mi chica. Ante tanta insistencia de Daniela por saber las reales condiciones para obtener el trabajo, Daniel opta por retirarse, diciendo que tiene otro compromiso. Sin embargo, de igual manera deja invitada a Daniela a una comida en su departamento. Pero esto no ocurrirá, Daniel, porque ya es el momento de que caigas en tu propia trampa. ¡Gracias!